A mí me apasiona muchísimo lo que se trata la moda y por segundo año estoy haciendo lo que se trata en los fashion talks y entrevistando cada uno de los diseñadores y tratando de saber un poquito más de lo que ellos tienen, de dónde salen esos diseños tan espectaculares que nos ponemos las mujeres día a día. Así que para mí es un placer por segundo año consecutivo ser parte de estos fashion talks. Este es un homenaje que yo quise hacer a unas mujeres que amo, que fueron las musas, digámoslo así, se llaman Palenqueras de Cartagena, son estas mujeres que venden las frutas en la calle. Entonces en ese vestido está plasmada una obra de una artista colombiana que se llama Verónica Muñoz, ella me dio los derechos, yo la estampé sobre un pot de soie, lo metalizamos y lo estampamos digitalmente. Ahí vemos la parte, la ponchera, la palenquera, ellas lo que venden son las frutas, las patillas, la piña y estas mismas frutas las vamos a ver en accesorios. Y esta en la colección hay vestidos largos, pantalones, vestidos de baño, mini vestidos, son vestidos que son cortos, no nada ceñidos, pero la mujer se ve sexy. ¿Cómo te sientes mi vida? Me siento espectacular este vestido divino, de verdad. La comodidad ante todo. Y cuéntame un poquito también, no solamente de la tendencia de los vestidos, pero los accesorios, lo que se trata el turbante, ¿esto representa? Bueno, la parte de los turbantes es algo que funciona mucho para el verano porque si estás todo el día en la playa, que vayas a un sitio de tierra caliente, hacerte un blower yo creo que... Entonces el turbante es algo que la mujer se ve, ella marca los ángulos de la cara. Yo he fascinado que una belleza mía la tengas tú. ¡Qué chévere esta! Bueno, mi vida.